Cuba Información El informe Voces Múltiples Un Solo Mundo fue redactado en 1980 a petición de la Unesco por una comisión presidida por el Premio Nobel de la Paz Sin McBride. Este informe McBride proponía un nuevo orden mundial de la información y comunicación que acabará con el control hegemónico que ejercen agencias, medios y gobiernos de los países más ricos. Pongamos un ejemplo muy gráfico de este control a través de una noticia reciente. Cuba fue el primer país en el mundo en vacunar contra la meningitis B a los recién nacidos. Desde 1991, la vacuna antimeningocócica, BC, creada en el Instituto Finlay de La Habana, forma parte del Programa Nacional de Inmunización de Cuba. Sin embargo, 24 años después, a finales de 2015, una nota que fue publicada en centenares de medios de todo el mundo aseguraba a Bombo y Platillo que es el Reino Unido el primer país del mundo que inmunizará contra la meningitis B a recién nacidos. Ni una sola referencia a Cuba, a pesar de que su vacuna ha sido aplicada en 15 países, fue medalla de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, su perfil de seguridad fue reconocido como excelente por la Organización Mundial de la Salud y, según la revista de la Organización Panamericana de la Salud, observa una altísima eficacia en niñas y niños de 0 a 5 años. Este es el esquema de control de la información que denunciaba el informe McBride. Decenas de medios de todo el mundo se hacen eco de una noticia que reciben de las grandes agencias, todas ubicadas en países ricos, en este caso, Reuters, DPA, AFP, AP, Europa Press y EFE, entre otras. Además, un gran medio del país implicado, la cadena británica BBC, actúa como otra potente agencia informativa para convertir en noticia internacional lo afirmado por su fuente original, que no es otra que el gobierno de una potencia mundial. En este caso, fue el ministro de Salud de Reino Unido, Jeremy Hunt, quien aseguraba en rueda de prensa sentirse muy orgulloso de que el suyo sea el primer país del mundo en contar con un programa nacional de inmunización contra la meningitis B. A partir de esta afirmación inexacta, se activará todo un mecanismo de difusión masiva de una noticia no contrastada. La vacuna cubana, hoy ignorada por la BBC, fue reconocida, sin embargo, en 1999 por la propia cadena inglesa. En una noticia titulada Acuerdo sobre vacuna cubana rompe el embargo, reconocía que era la única de su tipo y aseguraba, palabras textuales, que va a ser muy difícil, incluso para los más acérrimos enemigos del líder cubano Fidel Castro, prohibir la venta de una vacuna que podría prevenir la muerte de niños en los Estados Unidos. Pero regresemos al famoso informe McBride, que pretendía acabar con el monopolio de la información por agencias y gobiernos de países del norte. ¿Saben qué ocurrió con él? Pues que fue boicoteado precisamente por el gobierno de Reino Unido y por el de Estados Unidos por ser contrario, decían, a la libertad de expresión e información con el aplauso de las grandes agencias y medios de comunicación. Ambos gobiernos abandonaron la Unesco, que sin fondos decidió enterrar el peligroso informe McBride. Hoy, el 80% de la información internacional sigue procediendo de cuatro grandes agencias ubicadas en los países ricos. Y las vacunas de Cuba siguen sin ser noticia.